Música Hoy vamos a usar unos tonos muy oscuros en nuestros ojos Voy a comenzar aplicando un primer Música Para sellar el primer que coloque en mis ojitos Voy a usar un tono vainilla como este Ok, la vas a colocar en... Yo la voy a colocar en todo el... En todo el párpado móvil Inclusive hasta la voy a subir hasta la cejita Música Voy a colocarme un tono... Un tono como naranjoso O puedes usar inclusive tu bronzer Este es un look... Un smokey eye para otoño O con tonos ciruelas o vinos Extremadamente fácil de hacer Este color va a ser el protagonista de nuestro smokey eye Bueno, esta paleta la hago con toda mi vida O sea, es la mejor paleta del mundo Me parece que tiene los colores perfectos y solo son 6 colores Lo que voy a hacer es colocar el tono oscuro Un poquito abajo del... Lo voy a colocar un poquito abajo del tono naranja que coloque La estrategia de este look o el mejor tip que les puedo dar Es tener mucha paciencia Siempre es mejor como que agarrar poquito producto y vas colocando En vez de como que agarrar ese montón de sombra y ponértelo todo de una vez en el ojo De lado al otro con mucha paciencia Intensificando más nuestra cuenca del ojo Me parece que no quedó tan intenso como yo quería que quedara Entonces lo que voy a hacer es agarrar un gel negro Y voy encima de eso a colocar bien más sombra ciruela Voy a colocar aquí pegadito a la línea de las pestañas Solo un poquito Y encima de eso me voy a aplicar el color ciruela Para que quede más fuertecito Y difuminar, difuminar y difuminar Ahora creo que se está quedando más oscurito como sería que quedara No se preocupen por el desastre que está pasando aquí Ya lo vamos a acomodar Listo, ya me puse lo mismo en este ojito Voy a volverme a aplicar en la cuenca del ojo un poquito más de naranja Yo creo que... Quedamos así Ahora vamos a hacer lo mejor que es después limpiar este desastre que tengo en toda la cara Una toallita de maquillaje Entonces lo haces como que subirlo Y lo mismo en el otro ojito Ahora vamos a proceder con el primer Yo me coloco solo un poquitín Y lo aplico en toda mi cara Arriba La verdad yo lo aplico casi que en todo mi rostro Porque yo me tiendo a poner como brillante rápido Yo voy a estar usando esta basecita Esta es la mejor base del universo Se lo juro, por Dios Se lo juro Esta es la que he usado en todos mis videos Es la mejor del mundo Y bueno, mucha gente dice que esta base que es luminosa Y no sé qué Y como que no va con pieles grasas Pero bueno, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien Más bien, creo que ha sido la mejor base que he usado en mi tipo de piel Y la que mejor me va Me gusta tanto que esta fue la base que usó el día de mi mamá Y me duró el día todo el día Con todo y eso, que pala que libre Entonces, si estás buscando invertir en una buena base Se lo juro que te recomiendo esta con los ojos cerrados Sorry que siempre digo lo mismo, pero en casi que todos mis videos Es la mejor base del mundo Voy a taparme las ojeras Yo estoy usando este Y me lo aplico con la Miss Beauty Blender que estaba usando A golpecitos, suavecitos No la arrastre, sino con golpecitos Entonces yo uso este polvo solo para los ojitos Que voy a hacer como un mini baking Pero primero lo sello y luego encima me coloco una capita más fresita Y la dejo ahí un rato Voy a hacer lo mismo en el otro ojo Como que sello primero Y luego encima me coloco con una capita y me la dejo un rato Como para que quede más iluminada esa área Y voy a estar usando mi polvo traslúcido favorito Me lo aplico en todo mi rostro Un poquitín nada más Es como para que selle la base Mi piel es medio grasa y me gusta Que esté mate Hay personas que le gusta que le quede brilloso Pero así como ya la base es medio luminosa y te da ese look como saludable Me gusta como que sellarla Voy a agarrar el mismo bronzer que está gustando Solo un poquitín Un poquitín acá arriba Y un poquito aquí en la papada Voy a pasar a quitarme el polvito extra que tengo en los ojitos Voy a contornearme un poquitín la gris Ok Ok Vamos a dejarla así Ahora me voy a hacer las cejas Voy a usar este como gel De NYX Me voy a primero peinar las cejas Una brochita como así de esas diagonales finitas Me voy a trazar Como que voy a hacer golpecitos hacia arriba Para que se vea más natural Ok Estamos listas con las cejas Voy a colocarme en la línea del lagrimal Me voy a colocar Un lapicito así como nude Color carne O si tienes blanco como te guste Lo que prefieras En la línea del lagrimal Si te gusta negro ponte negro Con una brochita finita Voy a delinear un poquito abajo Con el mismo tono ciruela Voy a aplicar como un tono marroncito En mi brochita Y lo voy a difuminar Voy a hacer lo mismo en los dos ojitos Listo Me voy a aplicar Mascara Yo uso esta The Arveal Que es muy buena Yo voy a proceder a aplicarme las pestañas Positivas Ok Volví Me apliqué Estas Pestañas individuales De una marca que se llama TREAR Como yo Me coloqué como que dos de cada lado Creo que me voy a colocar un poquito de highlighter Y pasamos a los labios Y ya estaríamos listas De verdad esto ha sido el smoker más fácil de la vida Yo uso este highlighter Perdón que no les dije Ya estamos listas con la cara Los ojitos Todo También me coloqué rímel abajo Porque me encanta como se ven las pestañas Cuando tienes rímel abajo Ahora vamos a pasar a los labios Yo voy Puedes usar un tono Nude Clarito Porque ya tenemos unos ojos oscuros bastante fuertes Pero Como yo voy a seguir con esta onda De otoño Oscura Y así Quería hacer algo diferente Voy a usar mi liquid lipstick De Kat Von D Este es el Lolita Oh my god Este es mi tono favorito del mundo entero Yo creo que Desde que lo compré Hace como No sé Hace Tres meses Cuatro meses Es el único que he usado No uso más nada No me gusta más nada En realidad Este es el único tono De verdad que amo Y que voy a seguir usando Por siempre Por toda la vida Me encanta Sí lo amo Lo amo Lo amo O sea de verdad Tengo una obsesión Estoy obsesionada Bueno Esto es todo por el día de hoy Espero hayan amado mucho este video Me encantó como salió De verdad No puedo creerlo Que nada más lo hice Que nada más hice este look Con dos sombras De verdad Dos sombras No, no, no Yo usé una Bueno Tres O sea de tres sombras En este look Smokey eye No lo puedo creer No lo puedo creer Me encantó como quedó Me encantó De verdad Lo amé Y estoy segura Que todas lo pueden lograr Además de que es súper fácil Y sobre todo rápido No vas a perder tiempo En serio Y bueno Espero que con este video Vamos a practicar en casita Y hacerse este smokey eye Muy otoñal Muy Muy con tonos Vinos Oscuros O tonos bruelas Como lo quieras llamar Siento que esto Le queda bien a los ojos A los ojos claros Azules Verdes Y marrones También siento que Te va a resaltar Esos ojos marrones Bellos que tienes Y nada Espero lo hayan disfrutado Muchísimo De verdad No olviden por favor Suscribirse a mi canal Así les van a llegar Notificaciones cada vez Que hago un nuevo video No olviden seguirme En todas mis redes sociales Arroba Mi mundo rebelde Y si quieren ver algo En particular O algún video Diferente O les interesa saber Más de mi O lo que sea Por favor Déjenme en los comentarios Abajo Por favor También denle manita Arriba al video Ya sé Les estoy pidiendo mucho Les mando un abrazo Enorme Gigante Y nos vemos en la próxima Besito Bye Estoy impresionada Lo fácil que fue este video Oh